Hola! Hola! Buenas! Estamos en el Nucleodanda Y no, vamos a continuar A ver que no hayan encontrado por ahi Porque esta pinta muy jodido Vale, vale Vale, vale 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 Para ahi Bien, se tomó alto Espérate Vale Eh, a ver Vamos a poquito Ok Ok Sol Si ¿También estaba en investigación de armamento? Si He construido la pistola de gluones pero soy incapaz de usarla sobre un servicio Usted, en cambio, no parece tener problemas matando Sin más Chica! Miraco Eh... Espera Bien, vale ¿Esto? ¿Esto? Mola 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 ¿Esto? ¿Qué por qué? ¿Esto? ¿Esto? ¿Fueno? ¿Esto? Ole Mola ¿Puedo? Sí, molado Gracias Vale Esperaré Quédate ahí ¿Qué ha dicho? Quédate ahí Eh, hola Eh, vamos a llevar A ver, vale que sea ¿Qué ha dicho? 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 ¡Gracias! 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 Oye. ¿Qué es lo que? ¡Madre! ¡Madre! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, uno de los nuevos trajes de protección Le será útil Es usted del laboratorio de materiales anómanos Sí, le he reconocido Hola ¿No cree que estos cangrejos tienen un comportamiento parasitario insólito? ¿Sabe? A veces se repite Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí ¡Gracias! Paz, paz. ¡Gracias! ¡Hola! ¿Usted verá? No sé, esperaré aquí... ¿Había visto algo parecido? ¡Suscríbete! 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 Lo de la operación de limpieza militar es solo un rumor paranoico, ¿verdad? ¡Desde luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Daría mi hemisferio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues un río! ¡Pues un río! ¡Pues un río! ¡Gordon Freeman! ¡Por fin nos ha encontrado! ¡Así que este es el tipo! Pensábamos que nunca lo conseguiría Este es el depósito de nuestro primer equipo de investigación Tenemos aquí una preciosa colección de ejemplares del mundo fronterizo Claro está, antes de que los miembros del equipo pasaran a ser los trofeos de otra colección Sospechamos que ahí hay un inmenso portal creado por una intensa concentración de un único y poderoso ser Reconocerá en cuanto lo vea Odio tener que decir esto, pero va a tener que matarlo Sí, mejor que lo mates Desde luego, no nos debe nada Freeman Pero ha llegado muy lejos y sabe tanto de estas criaturas como el resto de nosotros Y lo suficiente como para saber que si no lo eliminas, no tendrás un hogar donde volver Sí, así que si está dispuesto, un colega mío le aguardará los controles del portal principal Él le abrirá las puertas Freeman Dese prisa Prepárate Yo te cubriré mientras esperas a que el portal se caliente Esto, señor Freeman Es un módulo de salto largo Creado expresamente para ser utilizado en el mundo exterior Espero que haya recibido entrenamiento en este tipo de saltos Porque le va a ser necesario una vez que se encuentre en Xen Le aconsejo que practique un poco antes de ir a... Sistema mecánico Muy bien Movimiento elevado Tiempo Tiempo Creo que haces por aquí Nos hemos pillado el portal y todo eso Así que nanite, espero que os haya gustado Nos vemos por el próximo capítulo que va a ver más live S duro, like que fuiste y... ¡Hasta luego!